Antes de pasar, porque no puedo dejar a Elizabeth con el agradecimiento también para ti que estés aquí con nosotros, o sea, acuérdate que siempre y cuando nos estén preguntando y aportando beneficio con sus likes, siempre va a ser un agradecimiento también para nosotros. Y Patito, pues nada mejor que nuestros libros, ¿cuál libro te recomendamos? El nuestro, luego ya... Fuera de broma, nosotros tenemos un material de diagnóstico que hemos estructurado por teorías, ¿cómo se diagnostica según cada teoría? Pues adivinen qué, pues que no lo podemos publicar. Entonces, pues... Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Tienen la oportunidad, regístrense si no están registrados en nuestros listados del boletín, ayúdennos a difundir que la gente, que más gente se registre para demostrar que existe interés en español. Y que por lo menos los materiales... Recuerdo ahí alguien que nos dijo, ay, es que ahí quédense con su negocio, este... Porque no, no, no me pasan información de sus libros. La verdad es que los informes se envían, o la otra es que no sepan dónde lleguen. O el... Traten de revisar su correo no deseado, porque luego se van directamente al correo normal. O sea, váyanse con los no deseado y ahí llegan los boletines, para que no nos digan, ay, es que se hacen millonarios. Pues no, si fuera yo millonario, me hubiera comprado un suetercito más bonito. Pero no. Dicen por aquí, este... Así es, that's way. That's way. Aquí dice, querida Patty, that's way. El punto que les decía que hay que moxar en la espalda. Sería espectacular cosa. Entonces, el día de hoy, en esta sección, vamos a hablar sobre el punto Chongfu. Material de nuestro libro, recuérdenlo también. Esto es directo, y pues es parte de algo que ya se está organizando y que ya se está terminando. Y así como lo van a ver presentado, está directamente en el libro. Hace un tiempo, fíjense, que estuvimos trabajando los puntos de acupuntura de manos de Fukan. Y hubo una sesión en la que tuvimos 500 personas conectadas. ¿De dónde sacó Fukan a tantas personas? ¿Quién sabe? Estábamos dando una versión en inglés y una versión en español. Entonces, lo que hicimos fue dar algunos puntos de acupuntura. Empezamos en esas fechas con corazón. Por ahí en YouTube van a ver algunos videos que vimos de esa serie. Por ahí vamos a ver si les podemos publicar más puntos. Pero ahorita vamos a estar trabajando con el punto 1 de pulmón. Que es uno de estos puntos olvidados. Yo si le pido a cualquier acupunturista que me enumere cuántos puntos se sabe por nombre, qué hacen, dónde están, raro es el que pasa de 20. Entonces, yo los voy a invitar a que se reten a ustedes mismos que se sienten en una silla cuando se despierten y digan, a ver, cuántos puntos de acupuntura me sé bien. Y no nada más a la pantalla. El tanteo, el tanteo, claro. Tienen que citar nombre, el número, el número que yo soy mal ejemplo para, no me lo sé por número, oigan. Yo menos, yo menos. Los estudié en chino, me los aprendí en chino, me he aprendido los números varias veces y siempre se me borran los números. Pero el número, la localización, la función, las indicaciones y las complicaciones. En estos directos les vamos a hablar en ese orden. Entonces, primero vamos a hablarles sobre el nombre. Entonces, a ver, miren. Esta foto que ven aquí es una foto que yo tomé hace unos días de un templo aquí en Taiwán. Y quiero que vean el centro adentro, o sea, está la casita, está el templo, y vean cómo está limitada la entrada a los mortales. Entonces, el nombre, ese fu, ese fu del nombre, hace alusión a este tesoro que se encuentra en el centro. Esta es una de las justificaciones de por qué se dice que este punto no se puntura. Porque solamente puede ser punturado por gente muy poderosa. Por ejemplo, aquí, este, la persona que está ahí adentro, está limpiando, ¿no? Tiene acceso, porque pues limpia, ¿no? Eso, eso, qué envidia. Qué envidia, ¿no? Pero, pero, para poder entrar ahí, solamente está permitido el acceso a autoridades, a dioses, literal. Entonces, literal, este punto, esta es una de las justificaciones de por qué, desde el nombre, no sepultura. Ese, ese chong que ven al principio del nombre, ese como cuadrito con una rayita a la mitad, es como se escribe China. China en chino se dice chong kuo. Y básicamente ese chong significa el país del centro. Entonces, ese chong significa centro. Y el fu, tesoro. Ese tesoro que está en el centro. El nombre de este punto hace clara idea de esta foto. Ahí la señora como que afectó la imagen. Porque cómo es. La imagen y todo. Pero fíjense que no, no solo el hecho de ser el centro y el tesoro, ¿no? Porque ustedes van a decir, ah, pues es que, ¿el centro de qué? ¿Centro de dónde? Si yo lo, o sea, por su localización, ustedes van a ir directos a, ahorita ya lo están buscando, ya hasta se lo están tocando. Ya hasta se lo están poniendo. Y yo, ¿dónde está el centro? Y pues, ¿cuál centro? Si el centro es aquí, ¿no? El centro a nivel del cuerpo, ¿no? Pero no se trata de un centro, no se trata de una zona, no se trata de un lugar en específico, sino esas, esa región en donde se está almacenando algo. Y es más, si se dan cuenta, existen muchísimas, muchísimos nombres agregados que van dentro del mismo o del mismo. Por eso es tan importante el conocer el nombre del punto. Porque el punto no es nada más, ay, sí, L, L1. Ah, no, perdón, P1, porque es long en inglés y P, pulmón en español. L1. Ah, no, P1 y pues lo pongo y ya. Y luego le ponché el pulmón y ahí llegó la ambulancia. No, no, no. Aprendan a dilemitar por qué se llama Chongfu. Porque habla de un centro, habla de un tesoro y algo que se está almacenando ahí. Y qué es lo que almacena, qué es lo que vamos a encontrar en esa zona. Fíjense que entonces todos los puntos que compartan estos caracteres en el nombre tienen un simbolismo metafórico similar. Cuando encuentran otros puntos, por ejemplo, Changchong, Chong, ese mismo Chong, sí, este mismo punto se encuentra también conservando el centro, algo que está en el centro. Entonces, con esto que les acabamos de decir, ustedes van a decir, ¿qué es lo que está en el centro de esta región? Pues el pulmón y el corazón. ¿Y cómo sabían los clásicos que estaba el pulmón y el corazón adentro? Porque palpitaba. Entonces, adivinen las funciones de este punto en torno a qué giran, al corazón y al pulmón. Entonces, por ejemplo, ahorita aprovechando el nombre, hay una técnica en la que ustedes insertan la aguja de acupuntura con esta posición y lo dirigen al corazón. Cuando ustedes dirigen la punta de la aguja al corazón, van a trabajar el centro del tórax cardíaco o el centro del, el, el, el tesoro que está en el centro, que es el corazón. Cuando ustedes dirigen la aguja hacia abajo, van a dirigir el, van a, van a, van a modular el centro, el tesoro que se encuentra en el centro, que es el pulmón. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado que de repente cuando se hace el diagnóstico en medicina convencional, se dice, ah, es que tiene mucho, muchos ruidos crepitantes a nivel de la base del pulmón. Entonces, cuando ustedes exploran los, los focos pulmonares y los focos cardíacos, estos se exploran en distintas zonas. Sí, también en la espalda, dependiendo de dónde se encuentre la alteración en el ruido cardíaco pulmonar, va a ser la dirección que le den a la aguja al momento de ponerla. Y este ya es un nivel avanzado de, 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 de diagnóstico. De diagnóstico y también de aplicación de puntos, porque no solamente es el almacén del corazón. Recordando que hay canales que también están confluyendo hacia el pulmón y que muchas de las energías que están, eh, limpiándose como la energía del intestino que recibe los alimentos. Y esas pequeñas porciones de energía se están yendo al estómago. Toda esa energía que está, eh, quedando ahí a lo mejor sin moverse, pulmón es el que la va a mover. Y el lugar en donde se va a concentrar y se va a almacenar es el punto chonfú. El punto en donde todas esas energías van a llegar, se van a establecer, se van a impactar. Y de ahí van a dispersarse a todos los canales. Y entonces es ahí donde dice la pregunta. Si yo tengo un paciente que tiene estancamiento de algún tipo de los canales, ya sea por frío o por cualquier tipo de estancamiento. ¿Debo de manipular este punto? Probablemente sí. ¿Con cómo? ¿Cómo? Direccionándolo, como dice el doctor. Trabajando el canal o buscando hacia dónde está la obstrucción de energía y direccionando la aguja hacia esa zona. Y van a ver que la energía que está aquí concentrada va a empujar ese estancamiento para que el taponamiento se mueva. Como en un infarto cardíaco, ¿no? Tienen ahí el pedazo de manteca ahí atorado en la arteria. Se moviliza. A mí también se acuerda del doctor que una vez había un paciente que tenía dolor en el hombro. Y adivinen qué punto utilicé. Chonfu. Lo que hice fue movilizar el estancamiento que estaba en el hombro. Puse la aguja en chonfu y la dirigí hacia abajo. Esa es una técnica. Otra sería que agarre chonfu y lo dirige hacia el hombro directamente. Pero acuérdense, dependiendo de la dirección, ustedes deben de argumentar por qué lo hicieron. Si yo dirijo hacia el hombro, en un hombro doloroso, voy a hacer esta manipulación para dispersar la energía que se encuentra en exceso en el hombro. Pero si hago al contrario, hacia abajo, voy a fomentar la función del punto chonfu de dispersar la energía. Porque la energía está acumulada aquí y con el punto chonfu la voy a dispersar, la voy a difuminar. Entonces, es por eso que es importante que entiendan la argumentación. Porque me gusta a mí decir, ¿saben qué? Que en acupuntura pueden hacer de todo lo que quieran. Pero si no saben argumentar bien lo que están haciendo, pues nada más le están haciendo ahí al... Sí, claro. Pero vieron qué tan importante fue el nombre para recapitular tantas cosas, porque no solamente es la energía del estómago, es energía del vaso, es energía del corazón, como dice el doctor, que llegan a establecerse aquí, a almacenarse. Y ahí es donde le conocen como el punto donde está el chi central. Y ese chi central se va a dispersar a todos lados para proporcionar cierta energía de movimiento. ¿Por qué? Porque también el pulmón tiene cierto grado de confluencia a través del viento. Entonces, por eso es tan importante entenderlo desde aquí. Porque esa pequeña cabañita, ese pequeño almaceno, esa mansión, es una residencia en donde va a haber personas, va a haber gente que va a estar concentrada alrededor, pero no dentro. Porque ellos van a estar buscando a ver qué hay. Y de lo que hay adentro quieren algo. ¡Ándale! Fíjense que hay una combinación de puntos, utilizando este punto, que es Chongfu y Tzu Sanli, famosísimo Tzu Sanli. Entonces, todos sabemos que Tzu Sanli tonifica la energía. Pero, si un paciente cuando llega a su consulta les dice, es que no tengo fuerza, suficientemente, suficiente fuerza para levantar mi mano y hacerle así. Este, lo que necesitamos es llevar energía a la parte superior del cuerpo. Lo que hacemos es, entonces, punturamos el punto estómago 36, Tzu Sanli, y después le pedimos al, punturamos este punto. Y le pedimos al paciente que respire profundamente. Mientras lo estamos estimulando. Adivinen qué hace esto. La energía que estamos nutriendo desde el punto estómago 36. La estamos llevando hasta la zona superior y con este movimiento la distribuimos. La dispersamos en los demás órganos. La distribuimos. Entonces, se dieron cuenta todos los órganos. Le damos un pedacito a esos que están ahí molestando afuera porque, pues, nada más quieren entrar a robarse la energía. Pero cuidado, porque cuando la energía de Chongfu, así como la de los órganos, se ve afectada, pues, punturarlo va a ser hasta contraproducente. Porque son esos pacientes que luego tienen infecciones respiratorias, que tienen las mialgias, las altragias, y el dolor es más frecuente en esta zona. Dicen, es que me duelen mucho los hombros, me duelen mucho la espalda por detrás. ¿Por qué? Porque Chongfu lo que hace es hacer como un dolor transflectivo que atravesa de lado a lado hacia la zona escapular. Es más, por su ubicación justo debajo del hueso coracoides. Entonces, por eso es que es tan importante delimitar si hay una buena energía, no solamente de pulmón, sino energía de vaso, energía de estómago, y así como también energía. Y es muy importante para que justifiquen cuándo no lo van a punturar. Entonces, si un paciente tiene dolor en esta zona, ustedes pueden decir, ah, pues, puede ser que el paciente tenga una energía infectada, voy a llamarle así, una energía maligna, una energía perversa. Y esta energía perversa, si yo punturo este punto y la movilizo, la voy a distribuir en el cuerpo. Entonces, en ese momento no sería conveniente punturar. ¿De qué va a depender? De su grado de conocimiento y de análisis. Ya se dieron cuenta que lo que estamos haciendo aquí es filosofar. No, y nada más con el nombre. Sí, con el nombre, porque falta la ubicación de dónde está. Falta, este, qué tipo de función se puede realizar. Porque mucha gente dice, ¿cómo lo punciono? Si tengo miedo y ahí está el pulmón. Y, pues, lo pocho, ya vimos a la doctora Liliana que nos decía que es bien fácil generar un neumotórax. Atención, entonces, pues, yo zafo que le entro. Y, pues, dejan perder todo este tesoro que está ahí y se van a otros lados. Pero, pues, no siempre es bueno aplicarlo como ahorita platicábamos. Por aquí dice, querida Erika, dice, si hay un estancamiento también se puede usar punto un sangrado, ya que es punto pozo. Primero, según yo, no es un punto pozo. Y segundo, a un punto acupuntual le puedes hacer lo que quieras. Pero, justifícamelo. Me explico, o sea, ¿y qué tal si le pongo, le doy una escupida al punto? Sí, órale, dásela. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué función va a tener la escupida en el punto? ¿Y qué pasa si le saco una sangre? Le saco sangre. ¿Por qué le tendrías que sacar sangre a ese punto? Ahí te va. Yo te recomendaría, desde lo que acabamos de decir, que ese punto contiene un tesoro que no lo sangres. Pero, desde lo que acabamos de decir. Pero, si tú me dices, ah, no, pues es que si un paciente tiene calor, porque le diagnostiqué por lengua, por pulso, calor. Y tú dices, no, pues yo lo voy a sangrar. Y sí, miren, mejoró al 100% con solamente dos gotas de sangre. Yo te voy a decir bien argumentado. Sí, pero, pero, argumentos. Si no hay un argumento sólido en lo que sea que estás haciendo, quiere decir que no lo sabes. En referencia, no lo hagas. Siempre. Esto, la acupuntura debe de ser argumentada. Si ustedes no saben por qué es lo que, por qué están haciendo lo que están haciendo, mejor no lo hagan. Sí, por eso, porque si no evitan, va, dice, Pati, la acupuntura del changuito. Ya nada más porque ya hablamos del pulmón. Ahí vamos a ponerlos todos. No, 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 pues es que es un tesoro que no todos lo merecen. Entonces, ahorita ustedes van a ser como el monarca que va a decidir quién. Requiere ese tesoro. Y quién. Aquí en la foto está la señora. Pero vean lo valioso que se ven las cosas adentro. Este punto. Este punto es como en la antigua China o en la antigua Corea, en la antigua Japón, en donde llegaba la tesorería con ustedes y llegaba a recaudar impuestos para llevárselas a esa tesorería central. Entonces, llegaban todos, todo el dinero y se metía ahí y decían, no, pues hay que usarlo en algo que sea necesario. Y si no es necesario, no se toca. Esta sala que están viendo en la fotografía, la sala del templo, se le llama la sala central. Y recuerdan que alguna vez yo les platicaba que existen tres centros en el cuerpo y existe un debate sobre cuáles son los centros superiores, cuáles son los centros medios y cuáles son los centros inferiores. Los centros superiores se los debate Chongfu, Shangchong, que les había dicho que Ren Mai ya se me olvidó, diecisiete creo. Diecisiete. Estos se los debaten. Entonces, vean la relevancia que tiene este punto. ¿Por qué esto ha olvidado? Pues quién sabe, tú. No, el problema es que no se conoce y aparte se tiene miedo y temor por las estructuras que están ahí localizadas, ¿no? Pero al final y al cabo, si ustedes saben. Yo he visto que usan el punto este desde aquí y casi. Sí, sí, pero esos son payasos que quieren presumir y ya con eso ya tienen más pacientes. Sí, pero van a tener más pacientes, pero no van a curar nada. Entonces, este punto es una gran alternativa, una gran opción. Siguiendo con los nombres, acuérdense que durante el transcurso del tiempo, que en cada dinastía que llegaba decía la nueva dinastía, no, todo esto que inventó esta dinastía chafa, pues yo lo voy a renovar. Entonces, quemaban, literal, quemaban y enterraban expertos para deshacerse de conocimientos previos que no pertenecían a la dinastía. Esto que les estoy diciendo está descrito. Hay pinturas en donde se ven quema de libros y como a los expertos los avientan en un hoyo, literal, por ahí se los... Sí, 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 sí. Entonces, entraba una nueva dinastía y se limpiaba el conocimiento, ¿sí? A partir de... En las épocas de Mao fue cuando se perdió todo eso, ¿no? Que quemaban las tesorerías centrales. Esta pintura que les digo es de la dinastía Qin, de la primera dinastía. De la inicial a Mao, pero llegó Mao y fue el más influyente porque sí hizo que el idioma cambiara, ¿no? Entonces, ahí se perdió un poquito del significado de este tipo de palabras porque este es chino, chino antiguo, chino tradicional, ¿no? El chino simplificado. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando este conocimiento se renovaba, de repente aparecían expertos que decían, no, a este punto yo le llamo así. Incluso por aquí habrán visto algunos hispanohablantes que dicen, no, yo inventé un nuevo punto que le llamo así. Y de repente aparece otro, yo, yo, este punto se llama así, que se llama ni que nada. Pero, pero, todas estas variaciones en los nombres permiten para nosotros actualmente encontrarles nuevas funciones. Entonces, ahora miren, uno de los nombres alternativos durante el transcurso dinástico fue el punto de la mamá. Y no de la mamá, de la mamá, o sea, de... De la mamá. De la mamá. Del, del, del seno, del, del seno eterno, pues. Creo que hay, 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 la mamá. La mamá. Sí, bueno, pero es que esa es la traducción, pues. Debe de ser seno. Sí, sí, sí. Entonces, porque, ¿cuál mamá? De la mamá, del seno. Entonces, adivinen qué. Cuando un paciente tiene fibrosis, cuando un paciente se queja de dolor, de nostalgia, cuando un paciente tiene alteraciones a nivel del, del pezón, secreción de líquido, etcétera, un punto a utilizar es este. Ahora, si una paciente con dismenorrea tiene dolor antes de la menstruación, empieza con sensación de molestar en las mamás, no le van a poner una hoja. Lo único que van a hacer es dar un masaje suave. ¿Sí? Entonces, aquí lo que le estamos diciendo es todas las variedades de tratamiento que pueden aplicar. Algunas pacientes. Aquí quería hacer también un poquito el paréntesis, ¿no? Con Zule, que ya nos habla ya sobre los puntos pozo, mar, río. No, es que arriba decía Erika que el punto uno, este punto era el punto pozo. Y aquí Zule nos confirma que es el once. El once, el punto pozo. Pero Shonfu es el punto muy frontal donde se reúnen las energías. Y de hecho, ahí viene en su nombre. El tesoro, el almacén, la mansión, el lugar donde confluye todo, donde todo se va a resguardar y solamente se va a utilizar en aquellos que lo merecen. Por aquí dice, muy buena pregunta, querida Norma Alcala. Para tu moración, en mamas está indicado Shonfu. Ahí te va, querida Norma. Fíjate que una de las contraindicaciones drásticas para el uso de la estructura es el cáncer de mama. Ahí te va, mira. Cuando el cáncer de mama, digamos, está diagnosticado, y me estoy yendo medianamente extremo, pero cuando el cáncer de mama está diagnosticado, la cadena ganglionar, que es por donde a veces se difunde el cáncer, se encuentra a nivel de esta zona, a nivel axilar. Entonces, uno de los puntos literal prohibidos a apunturar cuando tienes un paciente con cáncer de mama es este. ¿Qué puedes hacer? Aplicarlo en el lado contralateral sin aguja. Solamente aplicar un parche. Lo que algunas veces hacemos nosotros es aplicar un balín y un parche. Y con eso controlamos, utilizando la corriente argumental de decir, el izquierdo trata al derecho. Claro. O sea, no nada más lo ponemos al ahí se va, ¿no? Les decía hace ratito, arriba trata abajo, lo izquierdo trata derecho. Entonces, ponen un parchecito en el lado contralateral y vamos a quitar la tumoración. Pues no, pero... Vamos a ayudar a mejorar. Modular los síntomas coadyuvantes. Si la paciente, por ejemplo, de repente se queja mucho, tú estimúlale con un balincito, dale un masajito suavecito al balín, sobre el balín, y pídele que mueva el brazo así, mira. Y ahorita vas a entender cuando lleguemos a la localización, por mover su brazo así. No, y también, también porque se contraindica, porque en tumoraciones de mama hay dolor en mama, hay dolor local, y justamente lo que estábamos diciendo es que paciente que tiene dolor en la zona del punto de Chongfu, está prohibido su aplicación. ¿Por qué? Porque algo tiene el punto. El tesoro que está adentro está viciado. Son como acá, ¿cómo les dicen los políticos? Están teniendo ahí mano negra, o neoliberales que ya se están robando el tesoro del país. Entonces, no lo aplicas cuando hay dolor local, pero entonces le pones el parchecito, le pides al paciente que mueva, y te vas a dar cuenta que en el acto se va a mejorar, se va a modular la molestia, en el acto. Y por eso hay personas que dicen, no, yo ya inventé una nueva terapia con parches, ahora. No, 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 simplemente argumentar ahí como, ¿por qué lo hiciste? Porque trataste el derecho y evalúalo, pon el parchecito en Chongfu, pídele al paciente que haga esto, mientras tú le estás dando un masajito, y te vas a dar cuenta que se modifica completamente la sensación de dolor en la mamá. Pero, chulada. Una maravilla, una maravilla. Chulada. Al final y al cabo, nuestra propuesta es que este punto se lo aprendan, y que además del Susan Lee, que todos se saben, que pues este también lo empiecen a practicar, a aplicar, ¿no? Sí, pero sí buscando las circunstancias especiales donde debe de aplicarse, porque no nada más es llegar y, ay, ahora sí ya, a todos Chongfu, y voy a ponerles balines y moxa, porque en algunos, este, los hemos revisado, libros de localización de puntos, en algunos, es más, muchísimas de las literaturas escritas en español, ponen que es un punto que se debe de moxar, en vez de punturar. Entonces, ¿cómo van a moxar un punto si no saben cuál es la patología que viene arrastrando el paciente? Ahora, si la energía está viciada o está envenenada por el neoliberalismo de los políticos, que encuartan o almacenan ahí el tesoro, pues no la toquen. Se vicia, exacto, no la toquen. Entonces, pero ese es un argumento. Cuando yo llegue a sus consultorios y ve que pusieron el punto Chongfu, yo les voy a preguntar, ¿por qué pusiste este? Y si tú me dices, ah, es que es Yin y el Yang y la noche y dos por dos son cuatro y cuatro, dieciséis, pues no supiste ni por qué lo pusiste. Esa es mi conclusión. Pero si me dices, ah, pues porque el nombre significa el tesoro y no lo puse, lo puse con masaje. Ándale, este tiene una medicina china avanzada, filosófica, porque ya vieron lo que estamos haciendo, filosofía. Es por eso que tengo un conocido que me dice, a ver, ¿qué vas a hacer con tus plantitas y con tu filosofía? Pues filosofar, la medicina china es filosofía, por desgracia, ¿no? Entonces necesitamos argumentar, ¿no? No, y ya meterle aquí el conocimiento científico es muy difícil, porque aquí estamos hablando de almacén, de tesoro. Y Chongfu, si hablamos de manera científica, pues es un punto peligroso para la aplicación, que pues está para aplicarse y para de plano movilizar la aguja. Ahora comprometemos muchas estructuras que son delicadas y que pues muchas veces no deseamos tocar, ¿no? Entonces, por eso, en el ámbito profesional o en el ámbito científico, pues hasta ahí se prohíbe, ¿no? Entonces, tesoro, mama y ahora es el punto muy frontal del pulmón. Ya por acá hay algo que no sé, fue ardor de dedo, pero me gustó. Dice Norma, es un punto muy frontal. No es mu, no es mu, es mu frontal. Esto es mu, ¿eh? Muy cierto. Muy cierto. Sí, sí, ahora sí que muy cierto. Fíjense que estos puntos, esta clasificación, ahí les va. Existe una clasificación que son los puntos mu y los puntos shu de la espalda. Y estas clasificaciones simplifican a la medicina china. Me voy a explicar, miren, si ustedes se encuentran en una enfermedad de pulmón, ¿cuál punto shu deben de poner? Pues el punto shu de pulmón, fei shu. Si ustedes se encuentran en una patología de vaso, ¿cuál punto shu deben de poner? Ah, pues el punto shu de vaso. Y lo que hacen es simplificar la medicina china. Entonces, esta es una corriente de pensamiento. Tengo un conocido que por ahí dice, el paciente tiene deficiencia de todo. Pues le voy a poner todos los puntos shu, así en linecita, así bien bonito. Ya lo traté de todo. Entonces. Lo rejuveneció. Ya lo rejuveneció, vean, 15 años. Entonces, esto lo que hace es simplificar la medicina china, pero es una corriente de pensamiento. Entonces, si ustedes dicen, este punto shu, a mí no me interesa su nombre, ni que el tesoro, ni nada. Yo sé que es el punto mu de pulmón. Lo que significa es que este punto contiene la energía, tiene contacto directo con la energía del fenómeno pulmón. Porque acuérdense que el pulmón de la medicina china no es esta cosa que está aquí adentro. El pulmón de la medicina china, así como platicábamos sobre la sangre, es todo un conjunto de características que conforman a la palabra pulmón en chino. Incluso algunos autores me gusta mucho que no le dicen el órgano pulmón. Le dicen el orbe. Le dicen el centro pulmón. Le dicen el fenómeno. Le dicen la categoría pulmón. Entonces, cuando ustedes dicen, a ver, las funciones del pulmón son distribución y transformación. Distribución de la energía. Entonces, el punto mu fomenta la distribución de esta energía porque es un punto que está directamente relacionado con este pulmón. Pero ya se dieron cuenta que es una forma de análisis y de argumentación completamente distinta. Y que cae en el simplismo. Que cae en que de pronto, si ustedes ven un paciente con muchas enfermedades, terminen poniéndole todos los puntos mu y todos los puntos shu en la espalda. Que lo he visto y que es súper frecuente. Incluso en los cursos de acupuntura, una de las prácticas es ponerles todos los puntos shu en la espalda y ponerlo ahí como bien bonito. Yo tenía un conocido que me decía, no, es que si no están derechitas, no están bien puestas. Derechitas ni que nada. O si no es un... Pero caen en ese error de que al final ven un paciente diabético y dicen, no, pues ya tiene todo. Pues le voy a poner todos los puntos shu, todos los puntos mu, le voy a pasar unos sueros, le voy a poner ozono, miopatía. Y quién sabe qué tanto. Y al final terminan simplificando la teoría de la medicina chin. Entonces ustedes escojan una corriente y digan, a ver, el paciente tiene tos. Listo. La tos que es reversión de la energía. Siempre pregunten, estructuran sus análisis por qué es. ¿Por qué pasa? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo confirmé que tiene esto? Lengua pulso. Cuando ustedes organizan sus tratamientos así, o sea, no necesitan nada para llenar sus consultorios, porque van a ser muy efectivos. Claro. Este es uno de los puntos que dicen que aquí como normita nos dice que ya se me está retractando, que dice que no, no fue ella si no fue lo correcto. Muy frontal. No te vamos, no te vamos a hacer caso y vamos a decir que es muy frontal. Se les va a grabar. Por las tres, las tres, muy, muy frontal, muy bueno, muy delicado, muy delicado, porque sí, 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 muy delicado, porque hay que saber cuándo, sí, cuándo, no. Pero miren, vean cómo, cómo ya el conocimiento se les va a quedar más, va a ser muy, muy bueno. ¿Ya vieron? Pero, 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 entonces, por ejemplo, cuando ustedes dicen, a ver, yo puse este punto porque es el punto pozo de tal, están utilizando la corriente de los puntos shu antiguos. Cuando ustedes dicen, ah, yo puse este punto porque es el punto mude, no sé qué, ah, pues están utilizando la clasificación, que es una clasificación que se generó en algún momento de la historia de China, de la medicina china en general. Entonces, eh, esto les va a ayudar a decir, ah, pues puse este punto, ¿por qué? Porque el paciente tiene tos. ¿Qué es la tos? Ah, pues es una reversión de la energía. ¿Y por qué puse este punto? Pues porque es el punto mudo del pulmón. Ya no encajó, ya se dieron cuenta. Para una reversión de la energía, ¿qué tenemos que hacer? Corregir el flujo de esa energía. Ya su, su argumento ya se fracturó. Entonces, es así como ustedes conforman una medicina china pensada, no nada más, ah, pues que para el pulmón, que pues dale, no sé, pues para eso mejor voy a un mercado a que me recomiende un la señora de las frutas, un... El brujo. Un brujo, un brujo para que me pase el huevo. O sea, ustedes necesitan estructurar y hacer coherencia con sus, con sus tratamientos. Porque de repente ustedes dicen, no, pues es que el punto tal y tal, y los veo poniendo en sus, con sus todos los puntos en la espalda de su paciente, pues esto es una incoherencia, ¿no? Porque ¿qué hacen todos los puntos en la espalda? Pues modificar todos los órganos. Y ustedes dicen, ah, pues mejor le trato todo para que esté bien sano el paciente. Pues no, el paciente va por, por, por alguna molestia en específico. Si ustedes quieren prevenir a lo mejor, pues le ponen todos los puntos chulos, muy, todos los puntos. Entonces quédense como, como analogía real y como nos decía Normita, punto muy riesgoso, punto muy frontal y punto muy bueno, muy bueno y muy delicado para utilizar. Que ciertamente requiere el análisis para que evitemos el mal uso. Y también, Zule, hagamos un uso conforme a la patología, porque sí puede ser utilizado en cualquiera, cualquiera de las patologías estructurales del pulmón. Pero siempre hay que ver qué tan buena energía tiene ese, ese almacén. Porque si el almacén no tiene fuerza, pues es como un pozo que ya no tiene agua. Exacto. Que a mí me gusta ser un poquito enemigo de este simplismo. Yo sostengo en mi mano algo blanco. Lo blanco es el pulmón. Y si me lo tomo, ¿por qué no tomarme esto blanco? Porque tengo dolor en el pulmón. Me explico, este es un simplismo que llevé yo al extremo para mostrarles cómo estos simplismos son enemigos. Entonces, cuando hagan un análisis, argumenten lo mejor que puedan. Mientras más argumentado esté su tratamiento, mejor efectividad va a tener. Y ahorita ya vieron cómo del solo el nombre nos echamos casi toda la hora. Y hasta nos faltan cosas porque existen muchos más nombres alternativos sobre el punto Chonfu. Que pues es más, hasta en las otras regiones asiáticas al nombre Chonfu se le llama en coreano Chonfu. Y tiene otro significado que es muy diferente. En Corea existía en japonés. En japonés también tiene un significado muy diferente. Es un vietnamita. Un vietnamita también. Cuando se estén ahogando, por ejemplo, cuando se les va la saliva por otro lado que no era. ¿Qué deben de hacer? ¿Asustarse primero? ¿Docer? Después masaje. Y después masaje. ¿No? Para que esta sensación se corrija. Ya si no pasa, ya si no pasa maniobra de Helmich modificada. Exacto. Entonces todo esto y más para próxima ocasión vamos a continuar porque ya también ahorita se nos terminó el tiempo. Vamos a hablar muchas cosas sobre la localización. Les vamos a platicar cómo se localiza, qué posiciones, qué posturas, para qué sirve. Después les vamos a hablar sobre función, etcétera. Y así vamos a trabajar la mayor parte de los puntos. No vamos a llevar un orden. Le vamos a dar ahí al azar. Pero cuando tengan ahí alguna curiosidad. Vamos a tratar de trabajar puntos que no son famosos. No Tzu Sanli, no Sanin Yao, no Tai Chi. Puntos que están literal olvidados. Incluso los tomos de los libros que manejamos. Nosotros tenemos tres tomos de puntos de acupuntura. Y uno lo titulamos los puntos olvidados. Por ahí falta que el editor lo revise. Pero pues hasta ahorita sigue pasando como los puntos olvidados. Y uno de los... Ahorita los vamos robando pedacitos para irse los mostrando. Uno de los... Vean con tan poquito que se habló ahorita. Muchísimas cosas. Ya les quedaron bien, 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 bien pegadas a la mente. Y ahorita ya no se les va a cuidar el muy de Normita. Muy bueno, muy delicado. El punto muy... Muy frontal. Acuérdense, regálenos un like, un comentario. Compartan este tipo de contenidos para que nos motive a continuar con esta labor. Llegamos a los 102 directos.